Guíame, Señor, con tu justicia, pero yo por tu gran bondad entraré en tu casa. Me postraré ante tu templo santo con toda reverencia. Que la paz y el amor de Dios esté siempre con todos ustedes. Gracias por venir y visitar a esta su parroquia digital en este martes 28 de junio del 2022. Te invito a que con mucha fe y devoción acompañemos al Padre Sergio a rezar y meditar el Santo Rosario con los misterios dolorosos. Tenemos que reconocer la presencia del Señor y seguir confiando en Él cuando las tormentas rugen dentro de nosotros y a nuestro alrededor, en nuestro mundo, y nos amenazan con tragarnos y hacernos gritar, Señor, ¿dónde estás? Pueden ser las tormentas de la tentación, las dudas, los miedos y temores relacionados con nuestra fe, la amenazada lealtad. Los vientos de cambio también pueden ser ruidosos huracanes que sacuden la barca de la iglesia antes de que podamos alcanzar las aguas tranquilas de una iglesia renovada. El Señor está ahí. No deberíamos tener miedo. Para este Santo Rosario, te invito a que pidas por mí y me acompañes a dar gracias a Dios en este día que me concede 25 años de vida. Pido a Dios que en los años que me conceda, siga siendo mi fortaleza, me conceda sabiduría y pueda yo continuar sirviendo para dar gloria a su Santo Nombre. Pido por toda mi familia, por la familia Guzmán Contreras, familia Contreras Pérez, familia Flores Contreras, familia Guzmán Tena, por toda tu familia y por las intenciones y necesidades de Mayela González, de la familia Guerrero Roa, Carlos Guerrero, Mónica Suárez, familia Guerrera Fuente, Esmeralda Rivera, María González, familia Díaz Cabrera, Gloria Campos, Rosario Montalvo, familia Onofre Montalvo, Odilia Benítez, Estela Hernández, Juana Mora, Sara Rosas, Aurora López, familia Martínez López, Carmen Calderón, Natalia Alonso, Mariana Domínguez, Oscar Domínguez, Estela Hernández, familia Calzada Vega, Guadalupe Astorga, Adriana Silva, Paula Jiménez y Caritina Ledesma. De igual manera, pedimos por nuestros fieles difuntos, por Jorge, Eliseo, Isaac, Irma, Romualdo y Sara Contreras, Sara Vieira, Serafina, Martín, Carmen, Noé y Ramón Guzmán, Celia Atena, Daniel Pedraza, Santiago, Rodolfo, Elena, Rafael, Nicolás, Cosme y Jorge Pérez, Gerardo Reyes, por el presbítero Juan Martínez, por el presbítero José Hernández y las benditas ánimas del purgatorio. Bienvenidos sean todos ustedes a esta mi parroquia digital. Yo soy el Padre Sergio y te invito para que hagamos este santo rosario de este día con muchísima devoción. Ave María Purísima, sin pecado concebida, Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Abre, Señor, mis labios, para alabar tu nombre y el de tu Madre Santísima. Abre, Señor, mi corazón, para recibir la palabra del Señor con mucha alegría y devoción. Abre, Señor, mis caminos para que no me tropiece, sino que esté contento, esté feliz y lleno de alegría, sabiendo que Tú eres mi Padre y que la Virgen María me acompaña a cada instante y momento. Amén. Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, Creador y Redentor mío, Por ser Tú quien eres y porque te amo sobre todas las cosas, me pesa de todo corazón haberte ofendido. Quiero y propongo firmemente confesarme a su tiempo. Ofrezco mi vida, obras y trabajos en satisfacción de mis pecados y confío en que en tu bondad y misericordia infinita me los perdonarás y me darás la gracia de no volver a pecar. Amén. Ven, Espíritu Santo, y llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador y renueva la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar siempre del bien y gozar de su consuelo. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Ofrecimiento de este Santo Rosario Oh Dios mío, yo creo, adoro, espero y te amo. Te pido perdón por los que no te creen, no te adoran, no esperan en ti y no te aman. Oh Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, yo te adoro profundamente y te ofrezco el precioso cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo, presente en todos los sagrarios del mundo mundial, en reparación de los ultrajes con que Él es ofendido y por los méritos infinitos de su Santísimo Corazón e intercesión del Inmaculado Corazón de María, te pido la conversión de los pecadores. Amén. Primer misterio doloroso La oración del huerto Y le vino un sudor como de gotas de sangre, chorreaba hasta el suelo Y levantándose de la oración vino a sus discípulos, hallándolos dormidos a causa de la tristeza Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén Salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo Bendita eres entre todos los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo Bendita eres entre todos los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo Bendita eres entre todos los pecadores, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo Bendita eres entre todos los pecadores, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo Bendita eres entre todos los pecadores, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo Bendita eres entre todos los pecadores, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo Bendita eres entre todos los pecadores, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo Bendita eres entre todos los pecadores, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén Gloria al Padre, gloria al Hijo, y gloria al Espíritu Santo Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén Segundo misterio doloroso, la flagelación Tomó entonces Pilatos a Jesús, y mandó a azotarle Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación, y líbranos de todo mal. Amén Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús amén. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendita es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendita es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén. Tercer misterio doloroso, la coronación de espinas, y desnudándole, le cubrieron con un manto de grana, y entretejido, una corona de espinas, se la pusieron sobre la cabeza, y una caña por cetro, en su mano derecha. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos de todo mal, amén. Salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, y gloria al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén. Cuarto misterio doloroso. Jesús, con la cruz a cuestas, y llevando él mismo a cuestas su cruz, fue caminando hacia el sitio llamado el Calvario, u Osario, y en hebreo, Golgota. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos de todo mal, amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén. Quinto misterio doloroso. La crucifixión. Entonces Jesús, clamando con una voz muy grande, dijo, Padre mío, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y diciendo esto, expiró. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, y gloria al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve, María Santísima, hija de Dios Padre, Virgen Purísima antes del parto, en tus manos me encomiendo. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María Santísima, Madre de Dios Hijo, Virgen Purísima en el parto, en tus manos me encomiendo. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María Santísima, esposa del Espíritu Santo, Virgen Purísima después del parto, en tus manos me encomiendo. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oh, Santísima Madre Virgen María, en tus manos pongo todas las penas que hay en mi corazón. Cuida también de mi familia, protégenos, Virgen hermosa, para que siempre estemos muy bien, sobre todo cerca de tu Hijo Jesucristo, y de esa manera tengamos salud en alma y cuerpo, no nos falte nada, y haiga unidad en medio de esta familia que tanto lo necesita. Oh, Virgen María, gracias por escuchar mi oración con este humilde Santo Rosario, que te ofrezco con mucha devoción. Amén. Dios te salve, Reina y Madre, Madre de Misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora Abogada nuestra, vuelve a nosotros estos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh, clemente, oh, piadosa, oh, dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y divinas gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, óyenos. Cristo, escúchanos. Dios Padre Celestial, ten piedad de nosotros. Dios Hijo Redentor del Mundo, ten piedad de nosotros. Dios Espíritu Santo, ten piedad de nosotros. Dios Santísima Trinidad, que eres un solo Dios, ten piedad de nosotros. Santa María, ruega por nosotros. Santa Madre de Dios, ruega por nosotros. Santa Virgen de las Vírgenes, ruega por nosotros. Madre de Cristo, ruega por nosotros. Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Madre de la Divina Gracia, ruega por nosotros. Madre de la Esperanza, ruega por nosotros. Madre Purísima, ruega por nosotros. Madre Castísima, ruega por nosotros. Madre Siempre Virgen, ruega por nosotros. Madre Inmaculada, ruega por nosotros. Madre Amable, ruega por nosotros. Madre Admirable, ruega por nosotros. Madre del Buen Consejo, ruega por nosotros. Madre del Creador, ruega por nosotros. Madre del Salvador, ruega por nosotros. Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Madre de la Misericordia, ruega por nosotros. Virgen Prudentísima, ruega por nosotros. Virgen Digna de Veneración, ruega por nosotros. Virgen Digna de Alabanza, ruega por nosotros. Virgen Poderosa, ruega por nosotros. Virgen Clemente, ruega por nosotros. Virgen Fiel, ruega por nosotros. Espejo de Justicia, ruega por nosotros. Trono de la Sabiduría, ruega por nosotros. Causa de Nuestra Alegría, ruega por nosotros. Vaso Espiritual, ruega por nosotros. Vaso Digno de Honor, ruega por nosotros. Vaso de Insigne Devoción, ruega por nosotros. Rosa Mística, ruega por nosotros. Torre de David, ruega por nosotros. Torre de Marfil, ruega por nosotros. Casa de Oro, ruega por nosotros. Arca de la Alianza, ruega por nosotros. Puerta del Cielo, ruega por nosotros. Estrella de la Mañana, ruega por nosotros. Salud de los Enfermos, ruega por nosotros. Refugio de los Pecadores, ruega por nosotros. Consuelo de los Migrantes, ruega por nosotros. Consoladora de los Afligidos, ruega por nosotros. Auxilio de los Cristianos, ruega por nosotros. Reina de los Ángeles, ruega por nosotros. Reina de los Patriarcas, ruega por nosotros. Reina de todos los Santos, ruega por nosotros. Reina concebida sin pecado original, ruega por nosotros. Reina de la Familia, ruega por nosotros. Reina de la Paz, ruega por nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, perdónanos, Señor. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, escúchanos, Señor. Cordero de Dios que quitas los pecados del mundo, ten piedad y misericordia de nosotros, Señor. Bajo tu amparo nos acogemos. Santa Madre de Dios, no desprecies las oraciones que te hacemos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todos los peligros. Dios, oh Virgen gloriosa y bendita, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de Cristo nuestro Señor. Oh Dios, cuyo unigénito Hijo, con su vida, muerte y resurrección, nos alcanzó el premio de la vida eterna, concédenos a quienes recordamos estos misterios del Santo Rosario, imitar lo que contienen y alcanzar lo que prometen, por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oración final. Oh Santísima Madre, te agradezco porque sé que has escuchado este Santo Rosario y que vas a interceder por mí y por toda mi familia ante tu Hijo Jesucristo. Y de esa manera, sé que voy a recibir todas las gracias, ayudas y milagros que tanto necesito en el fondo de mi corazón. Ayúdame Santísima Madre, para vivir con fe, con esperanza y con amor, y que nunca se me olvide que lo que es imposible para los hombres, es posible para Dios. Amén. Y ahora, hermano y hermana, permíteme darte la bendición, que el Señor Jesús esté contigo, y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y permanezca siempre contigo, con tu familia y en el mundo mundial. Yo soy el Padre Sergio, y esta es mi parroquia digital. Te agradezco, hermano y hermana, que hayas rezado conmigo y con Cristina este Santo Rosario. Que Dios te llene de amor, y por favor, te esperamos el día de mañana. Además, si tienes la posibilidad, comparte este Rosario, para que cada vez más seamos las personas que le damos gracias a Mamita María. Amén. 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 Querido Peligrés Digital, gracias de todo corazón por haberme acompañado en esta video reflexión. Regálame un me gusta, suscríbete por favor, y comparte este video. Y bueno, me despido recordándote que en muchas ocasiones, los milagros que tanto le pedimos a Dios, son las personas que están a nuestro alrededor. Así es que por favor, abre los ojos bien grandotes, y date cuenta que eres súper bendecido, y que los milagros que tanto necesitan, están allí, a un lado de ti, en tu familia, en tus amigos, en las personas que te encuentras en la iglesia. Ánimo, Dios nunca te deja solo. Sonríele a la vida y abre tus ojos y tus brazos para recibir los milagros que Dios pone en tu caminar.